A ver. Vaya, vaya, vaya. La mujer de mis sueños y el hombre de mis pesadillas. Vaya, vaya, vaya. O sea, es la mujer de mis sueños, el hombre de mis pesadillas y vamos a deshacernos de nuestro enemigo en común. Ok, 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 ok. Ok, ok, al parecer hoy va a ser el último día del O'Driscoll. De Com O'Driscoll. O sea, ni siquiera de la banda. Va a ser el último día de Com. O sea, el mero, mero. Ay, Sadie, te ves preciosa. El policía Arthur. Alto ahí. Las manos al frente. La mirada a mí. Y no se les ocurra hacer nada extraño. Sí que sí, ¿eh? Ah, que los O'Driscoll fueron los que mataron al esposo de Sadie. De hecho, cuando iniciamos el juego que encontramos a Sadie Adler. Sí, es cierto, sí, es cierto. Amén. Amén, hijo mío, amén. Por primera vez estoy teniendo las mismas ideas que tú, Dodge. Oigan, está cabroncísimo cómo está todo detallado en Sadie Adler. Sí. Es que el Arthur de antes ya no es tan ciego, ¿eh? Sí, 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 sí. Tú no te preocupes, Eri. El día de hoy va a ser el último día en que Com. Modriscoll haya visto el Zor salir. Sí, 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 sí. Sí, ¿eh? Qué locura, ¿no? El poder ver las ejecuciones antes en público. Ajá, sí, 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 los veo, sí, los veo. Bien, Dodge, a pesar de ser... ...alguien que está perdiendo como que la cordura... ...este... ...tiene muy buen ojo, ¿eh? ...para darse cuenta de las cosas. Ahora sí El policía Dodge Para servirle a usted y a Dios Ah, es que Dodge Trae el sombrerito de De policía jefe No lo sé, Dodge Estabas Estabas perdiendo mucho el tiempo con eso De salvar a John y yo tuve que tomar Mis decisiones Se metió ahí en la galería Laurent No tengo armas, ¿verdad? No, no me deja, no tengo ninguna arma De hecho, si ven mi Mi... ¿Cómo se llama donde cuelgas tu arma? Bueno, si ven mi Esa cosa de las armas No tengo ninguna arma Tienen a uno en el techo En efecto, en efecto Mi estimado taragapitos Ok, 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 ok Simón, patrón, no se preocupe Va a salir perfecto este pedo Hombre Este colmo, Driscoll No va a saber ni lo que salió mal Encuentra una manera de subir a la azotea ¿Dónde? Ah, gracias Gracias, patróncito Por eso usted es el patróncito Ok, 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 ok ¿Y qué subo por aquí? No, no me deja por aquí ¿Por acá? ¿Cómo voy a llegar a la azotea? ¿Cómo llego a la azotea? Busca una escalera Para acceder a la... Ostras, Pedro Creí que me iba a caer Por aquí no es Porque no me deja entrar Ay, sí, qué pendejo Es que tenía que entrar con ganas Orca, orca ¿Dónde estabas? Acércate a la ubicación Del francotirador ¿Por aquí? Vamos, 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 vamos Vamos bien, vamos bien Como que siempre En las misiones importantes De Saint-Denis Tenemos que andarnos moviendo como El hombre araña Por el techo Vamos bien, vamos bien ¿Me bajo? ¿Así de huevos? Ostras Me espanto Ostras, 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 ostras Oye ¿Qué pedo? Ostras 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí estás, cabrón Hijo de tu chingada madre Este es el que te iba a hacer el paro ¿Dónde estás, señorita Adler? No la veo No la veo ¿Dónde está Sadie? No la veo, eh No la veo, no la veo, no la veo Ah, ya la vi Ahí está Dodge Ahí está Sadie Ahí está Colmo Driscoll Le podrías parar, ¿no? Ya se te cayó tu plan, carnal Ahora sí, mamón Ma Más T Adiós, maldito perro Adiós, maldito perro Uy, Sadie No, 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 preciosa ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí está, aquí está, aquí está Eso, 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 eso ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eso ¿Dónde yo, dónde? ¿No lo puedo liberar? No, no lo puedo liberar Bueno, no es como que le puedo ayudar ya mucho, ¿verdad? ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, si eran un chingo, eh! ¡Eso! ¡Corran, corran, 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 corran! Ahí, el final del señor Odriscoll. ¿Cómo que no me pude quedar con el uniforme de Pauly? Se me veía tan bien. Combinaba con mis ojos. ¡Qué locura la bebida hoy, eh! ¡Ostras! ¡Qué dotes tiene mi caballo, eh! ¡Hola, Tilly! ¿Cómo estás? Ahí sí tienes razón, Tilly. Uno Odriscoll menos, es una preocupación menos. ¡Mari, Mari, Mari, Mari! ¡No, manches! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Esta chica es medio dramática también! Ese anillo me hubiera servido perfectamente para dárselo a Pauly. Pero, pues, creo que ya no los vuelvo a ver. ¡Uff! ¡A la madre! Tengo que abrir la boca. ¡No! 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 ¡No!